You say you wanna cry, but you never do Sugar, there's a reason why we lose Bueno gente, pues nada, continuamos con el Capitulito 3 de Red Pues nada, comenzamos, dejadme por los comentarios que hoy está pareciendo el juego Que os parece la historia, la práctica, que os parece la forma de juego, la forma de disparar Las mecánicas que tiene, el tema de las habilidades y el contenido mola Si queréis apoyar un poquito el canal, dejad un buen like Que la verdad que estoy todo el día pendiente de las visualizaciones, de los likes, del tiempo de visualización Y la verdad que me tiene esto enfermo, me tiene enfermito Así es que nada, si se agradecería que dejarais un buen me gusta Y si el contenido os mola, si queréis apoyar al canal y demás, pues es una buena suscripción La verdad que no cuesta nada, es totalmente gratuita Y la verdad que me motiva bastante a seguir creando contenido Que es algo que me encanta, que lo hago sin esfuerzo ninguno Que es algo que para mí es satisfactorio Pero bueno, si después de un tiempo, de un gran trabajo Que esto conlleva el tema de la edición, el crear la miniatura y demás Bueno, pues es algo de recompensa Que los suscriptores o que la gente, los viewers, te recompensan un poco Pues la verdad que es súper satisfactorio Bueno, y habiendo sortado ya toda la reta y la... Vamos a continuar Vale, pues miramos las misiones Vuelve al parque de bomberos para que te informen sobre la siguiente misión Vale, entonces tendremos que subir arriba a la mesa de operaciones, ¿no? Me imagino, ¿no? Alguien está emitiendo por radio planes para un rescate de emergencia Dicen que la gente tendrá comida y refugio Y que podrá salir de la isla si va al astillero Samuel Song Vale, yo creo que se puede entrar aquí a las casitas estas, sí Vale Lejía El rechazo de Mercy Coffin Fragmento 1 Paso de verlo Una placa conmemorativa Vale, has desbloqueado una placa conmemorativa Puedes usar las placas conmemorativas para viajar rápido por Redford Pulsa EM, te que cuesta Vale, vamos a unirnos aquí al tiroteo Aquí con cautela Tranquilito ¡Uy! Vale, pues a este le vamos a pegar un puñetazo El arma no se la podemos quitar, ¿no? ¡Ay! ¡Desaparece! ¡Vaya por Dios! ¡Hostia! ¡Que me he caído! ¡Mierda! Vale, aceite de motor para cuando tenga mi coche Sí, aceite no me va a faltar He escuchado aquí a quien sea Grita ¡Hostia! Tengo siete balas Siete cartuchos de escopeta, tú Vale, por ahí No podemos pasar Tendremos que dar la vuelta por aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vampiro! Le doy oro ¡Venga por todo! Y ahora ven a por mí, guapo ¡Venga por mí, guapo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Que le falla al segundo tiro! ¡Vamos! 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 Vale, no viene ninguno más Vale, 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 vale Lo tenemos por aquí Coger Trajo de medicina Vale Agüita fresquita Que hace ya mucha calor Que estamos ya casi en verano Aquí donde yo vivo Estamos ya casi a 40 grados O sea que Emisora de radio enfrente ¡Uf! Vale, tenemos uno ahí Otro aquí Vale, voy a tirarle esto ¡Me tiro! ¡Ay! ¡Esto no es! Que yo quería El halcón Márcamelo a todos Gracias Vale, pues este Ya vamos a pegar un tiraco Y nos lo quitamos del medio ¡Viva! Vale, esta puerta Usamos con la ganzúa Que tenemos tres Que imagino que las puertas ¡Hostia! ¿Estaba cagando? ¡Estaba cagando! Vale Usar, retrete Coger Papel higiénico Importante ¡Jejeje! Con la aventura Que no se te olvide el papel ¿Y esto es lo que había, tío? ¿De verdad? ¿He gastado una ganzúa Para esto? ¡Sí! ¡Eye! ¡Ey! 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 Vale, pues creo que tengo que subir arriba, ¿no? ¿Cómo que dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De qué? Pero... ¿Dónde coño estás, Dios? ¿Puede ser que estén invisibles? Sí, 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 sí. Se va a llevar un tirito en la mocha. Vale, pero esto no es el astillero, entonces. Esto es... Vale, pues nada, rumbo al astillero. Bueno, esta zona está ya completada, está averiguada. Nos vamos por aquí, entonces. Ven aquí. Vale, pues ya estamos a 140 metros. ¿Qué? ¿Qué está resfriado? ¿Quién es el que está resfriado? Ah, va. ¿Quién está resfriado por aquí? Que le voy a dar su medicina. Mierda. Eso no es nada. Eso no es nada. Vale, vamos a tirar el pajarraco que nos marque. Vale. ¡Hostia! ¿Cómo que quién anda ahí, tío? Vale, nos ha marcado a tres. Hostia, pero hay otro tío. Necesito reponer munición. Tres balitas de repuesto, tú. Vale. Pues le metemos un tirascazo y otro por ahí. Si no te encuentro yo, lo harán ellos. ¿Para en serio? ¡Cree en serio! Ah, está arriba, está arriba. Vale. ¡Vuala! Uy, me quedo sin balas, eh. Cinco balitas. Vale, por aquí tiene que haber algún sitio para reponer la munición, tío. Nada, ¿no? Ven aquí. Aquí estoy ya. Munición de escopeta. Vale, pero me hace falta de sniper. Hostia. Vale, ¿te hacía algo la emisión de que teníamos que apagar la radio? Teníamos que apagar la emisión. O algo de eso ponía, ¿no? ¿Eso es un vampírico? Ah, no, un sectario. Una voz en la oscuridad. Pinta descubierta. Desde el despacho del astillero se ve al... Vale, pues tenemos que ir al despacho, entonces. Descarnado. Muchos llevamos esperando una oportunidad así desde hace un montón de tiempo. Sabemos que es todo lo que ocurre en la isla. Todo lo que pertenece. Nosotros te pertenecemos. Ya la hemos cagado, entonces, ¿no? ¡Ay, coño! Mira dónde está. ¡Una bala! Pero... ¿Cómo pasas de trabajar en una asociera a hacer eso? ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Oh! Venga, abrimos con la ganzúa. ¡Una armita morada! Vale, creo que he cogido balas de sniper, ¿no? Sí, de francotirada. Pues nada. Y aquí tampoco está la llave. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Cable de detonación en consola! ¡Piratear kit de cableado! ¡Hostia, tío! Lo que acabo de averiguar. ¡Tontamente! Estos sectarios estaban haciendo algo muy raro. ¿A qué se dedicarían? ¿De verdad no os ha dado ni cuenta de que estoy aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Tenemos el sniper morado! ¡Tenemos el sniper morado! Ya va siendo hora de cerrar esa emisora. Vale, pues venga, cerramos esa emisora. Lo que sí me voy a equipar el sniper pepino, ¿no, tú? Equipado. Y a ver. Tenemos el arma nueva. ¿Cuál era? ¿Esta? Vale, tenemos la misma que llevo equipada. La tengo de nivel 4. Y esta. Daño 20. Cadencia de fuego 10. Vamos a equiparnos la que tenemos. ¡Hostia, 2000 de daño, tío! ¡Hostia, este va a canela, tú! 1181. ¡Hostia, este hace pupitas, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡2224! ¡Hostia! ¡Venga, alguien venga aquí! ¡Tricho! ¡Ah! ¡Llave de The Ad Catch Record! Vale, vale. Creo que la tengo, ¿no? ¡La tengo! ¡Toma, toma! ¡Sí! Tocamos el instrumento. Vale. Abrir. No tenemos nada. Vale. Tocar el instrumento. Vale, tenemos que parar esto. Listo. Ya no engañarán a Mastrius. Llave del despacho del artilierico. Del artilierico. No puedes detenerme. Ahora encuentro la llave de él. No igual a cuántos mates, siempre habrá más suplicando unirse al traste de sangre. Y, al final, tú también lo harás. Vale. Una voz en la oscuridad. Unos sectarios que trabajan para el descarnado estaban emitiendo con radio planes falsos para un rescate de emergencia que indicaban a los civiles que se dirigiesen al astillero de San Wilson para caer en una emboscada. Ana cree que puede usar los diagramas que conseguiste para encontrar la guarida del descarnado. Vuelve al parque de bomberos. No v Gesú. Gracias.